Amigos, y otro actor Biel que nos pone el cuerno Amigos, otra vez somos las cornudas del Biel, amigos, qué pedo, qué pedo, amigos Amigos, Tita Napon va a tener una serie mundana Ya tienen ahí sus primeras fotos promocionales En donde, pues ahí está, con una chava y todo el pedo Y yo de, ah, no mames, wey Yo quiero que regreses FIFA, yo quiero que regrese el Teti Yo quiero todo eso, amigos, yo quiero todo eso Me siento muy triste, me siento muy muy triste Pero, pues no sé, amigos, ustedes díganme si podrían apoyar una cosa de esas En general, mira, yo te voy a decir una cosa O sea, a mí después, yo no sé ustedes Pero a mí después del mundo del boys love ahí por 2015 Pues ya no he vuelto a ser igual, la verdad Y ya ver en cuestión romántica En cuestión romántica, afectiva y cosas así Ver una cosa así como, como K-Drama Como cosas así, hombre-mujer La neta sí me causa un poquito así como de que Ay, no mames, acabo de comer Ahorita sí como que me causa así Revuelo en el estómago, ¿no? No en buen plan, no en buen plan Entonces, este, pues sí Ya, a mí ahorita actualmente se me hace complicado Románticamente hablando Ver series así Hombre-mujer Porque ya una vez que entras al mundo del BL Ya no hay vuelta atrás Este, eso es una realidad Y aparte de eso O sea, súmale A que estás viendo la cara conocida De alguien que tú ya sabes Que está en el mundo del boys love Que ya sabes que ha tenido sus parejas El último proyecto de ti Y justamente es del TETI Es este, Triash Y Triash A lo mejor no fue muy famosa En general Pero fue muy bien aceptada por la comunidad La gente dice que está buenísima Está increíble Y que el TETI se lució Con la actuación y todo ese rollo Entonces, este, definitivamente El ver un actor bien, activo En ese tipo de cosas Este, no La neta como que sí te da un pequeño Mal sabor de boca, ¿sabes? Entonces, este Pues no sé, amigos No sé La verdad es que sí Sí siento un poquito feo O sea, bien por él, ¿no? Bien por él y por su trabajo Pero sí siento un poquito feo Ver, actualizarlo Actualizar sus redes sociales Con ese tipo de cosas Y yo me siento muy mal Además de que En este mismo proyecto Al parecer va a estar Mean Mean Pira Pitch O sea, justamente otro Que O sea, en el mundo del boys love Ni sus pinches luces Pero ahí está Haciendo esas cosas Entonces, este También justamente Ahorita en 2023 La gente me ha preguntado Que qué onda con el Tu wish Y que no sé qué Y creo que es el gran momento Gran, gran momento Justamente para Volver a Este A tocar el tema De esa pareja Que bien interesante es su caso Así que Espero en los futuros videos Gracias Gracias